Tenemos por lo menos seis testigos que van a acreditar fehacientemente quiénes son los autores. Yo el otro día no lo podía manifestar ampliamente, pero bueno, en este momento sí, porque tenemos la reunión de los seis testigos principales y testigos indirectos donde la propia víctima declara quiénes fueron los autores del hecho. ¿Entendés? Así que es muy importante esa... ¿Los dos imputados, a su entender, tienen el mismo grado de responsabilidad? Lo tienen absolutamente. Son autores, en este caso, del delito de homicidio por lesiones gravísimas producidas a, nosotros le decíamos, Kinn, donde después se produce el fallecimiento en el hospital. José Luis, como familiar, ¿cómo han vivido todo este proceso? Considero aberrante, porque le pegaban a una persona discapacitada. Mi hermano era discapacitado, tuvo un accidente en un barco pesquero y tenía el 98% de discapacidad. Ellos sabían a quién le pegaban y fue de arrebato. ¿Cómo viví esto? Con mucho dolor, como toda la comunidad, porque saben quiénes son los velascos y quiénes son los armarios. No tengo más que agregar. Tengo mucha fe de que se va a hacer justicia. De más está expresar lo que pasó, porque es público conocimiento que actúa la comunidad de Ingeniero Boite para que esto se resuelva. No es que ellos salieran a buscarlos. Fueron entregados, ni más ni menos. Todos sabían dónde estaban, pero nadie los iba a buscar. No tengo más que agregar. Estoy muy sentido.